Cárcel ingrata Cárcel ingrata Que me tienes prisionero Por un amor Estoy entre tus paredes Por ver matado Al que robó mis quereres Ella era todo En el mundo para mí Me sentenciaron A diez años de prisión Para pagar la sentencia de mi culpa Como soy pobre No alcance a pagar la fianza Cárcel ingrata Se me va mi juventud A Dios le pido Que me de paciencia Y calma No tengo amigos Estoy solo en esta celda Solo mi madre Que me viene a visitar Y aquella ingrata Jamás la volví a mirar A Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido No me llevo